Ya se te pasó la mano, ahora el reto es como enfrentar la cruda realidad. Estos son algunos mitos y realidades sobre las curas de la resaca. Si le das una copita al día siguiente de haber tomado, ¿se te pasa la resaca? Esto es un mito. Existe cierta creencia popular de que la resaca se debe al síndrome de abstinencia y que tomando una pequeña cantidad de alcohol ayuda a superarla. Eso no es cierto. Y de hecho, ingerir más alcohol podría sencillamente alargar este desagradable proceso. ¿Beber leche al día siguiente ayuda a reducir los síntomas de la resaca? ¡Mito! La leche no contiene nada, absolutamente nada que nos haga pasarla mejor. ¿Comer antes de beber ayuda a reducir la resaca? Esto es parte mito y parte realidad. Comer antes o después de beber no ayuda a reducir la resaca en sí. Sin embargo, existen estudios que demuestran que una comida moderada antes de beber puede ayudar a una absorción de alcohol más lenta, lo que ayudaría a una respuesta fisiológica más llevadera. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tus comentarios.